Los pavos reales huyen. No, ya, y bonitos. Mira, se acaba de abrir la cola, que la tiene más grande. Las pavas de los pavos, o sea... Hola, Eire. Mira, aún aquí. Hola. Hola, no te tires. Ay, me da miedo que se me acerque para atrás. Ay, ay, ay. Qué pavo. Grabando los pavos. Mira, se saca aquí en medio, le molamos. ¡Puta, puda! ¡Que me está picando! ¡Oye, pato! ¡Que me está picando! ¡No, no, no! ¡No! El dejo.